Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden D10 y como leyeron en el título de hoy, no voy a hablar sobre un servidor de Moodline en particular, sino más bien voy a tocar un tema que creo que a la comunidad de Moodline en general le puede interesar. Ya que no he visto ningún video como este, o por lo menos donde yo busqué que fueron páginas web o videos de YouTube, no encontré nada concreto por así decirlo, sino algunos que otros comentarios, guías y tutoriales sobre cómo montar un servidor, requisitos para poder montar un servidor, entre muchas otras cosas. Pero bueno, en fin, para poder organizarme mejor durante el video y que no se pierdan, estará dividido como en cuatro partes bien definidas para que no se mezclen los conceptos ni el contenido de cada una. Empecemos con la primera parte y voy a hablar sobre los archivos del juego. Antes de empezar, cabe aclarar que los archivos del juego, allá por el 2000, 2001 más o menos, se habían filtrado acá en Latinoamérica. Por consiguiente, esa acción repercute hasta el día de hoy, porque gracias a esta acción, muchos servidores privados pudieron abrir, o sea, abrir al público, y nosotros pudimos tener un conocimiento de este hermoso juego a una temprana edad. Pero también cabe aclarar que se filtraron los archivos del juego, no el código fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que con los archivos del juego lo que podemos hacer es modificar ciertas características y estadísticas de los mobs, personajes, etc. O sea que podemos modificarles la cantidad de vida, de fuerza, también cuántos mobs queremos que spawneen, modificarles absolutamente todo lo que sea, digamos, estadística y muchísimas otras cosas más. Pero algo que nunca podremos modificar es su aspecto o su funcionalidad dentro del mismo. Es verdad que podremos agregar mobs para modificar skins o aspectos de ciertas armas, pets o mobs dentro del juego, pero, como dije anteriormente, solo agregar, maquillar, o como le quieras decir, porque no estarías modificando para nada su código fuente, o sea, su programación base de los mobs o personajes del juego. ¿A qué voy con esto? Que no podemos cambiar el comportamiento de las skills, no podemos modificar ninguna función de los personajes, ni siquiera su naturaleza, porque cada personaje fue programado para ciertas funciones y ciertas características que puede o no puede hacer dentro del juego. Lo que sí podemos hacer es activar o desactivar funciones en un nuevo editor, pero nada más. No podremos reprogramar el juego, por así decirlo, porque no tenemos el código fuente para hacerlo. Bueno, una vez explicado la diferencia entre código fuente y los archivos que tenemos circulando por toda internet, voy a mencionar que es muy fácil conseguirlos, bueno, no tan fácil. Solo tenés que buscar en internet files de Moonline, o sea, literalmente pones files de Moonline, y las ISO que estás buscando en particular, o sea, si son 2, 3 o 9 o la que sea, también voy a mencionar que no todas las ISO son muy fáciles de encontrar, o sea, los files de la ISO no son muy fáciles de encontrar, o en algunos casos lo venden por Mercado Libre. Por ejemplo, la ISO que es más fácil de encontrar los archivos y montar un servidor, y fácil me refiero a que tenés muchos foros y video guías explicando a detalle los pasos a seguir, es la ISO 6. Y la más complicada, o por lo menos para mí, que me costó conseguir las files, es la ISO 12. Vamos a cambiar de punto, y ahora toca hablar sobre los requisitos necesarios para montar un servidor. Cada season tiene sus propios requisitos, por lo que voy a dejar un par de cuadros con los requisitos de cada season en particular. Estos datos no me los inventé yo, aclaro. Acá debajo dejo el link de la página donde los saqué. Mérito para ellos, yo solo copio y pego, y comparto la información. ¡Gracias! También es importante aclarar que necesitas una computadora exclusivamente para este juego, ya que de lo contrario bajaría mucho su rendimiento. Acordate también que la PC tiene que estar encendida a 24-7, o sea, ¿qué significa esto? Que tiene que estar encendida todo el día, todo el tiempo, ya que donde apagues la compu o tengas un corte de luz, tu servidor se cae o estará fuera de línea. Otra cosa a tener en cuenta son los programas que vas a necesitar. Obviamente estos van a variar dependiendo si tienes sistema operativo iOS, Linux o Windows, pero mayormente casi todos en Latinoamérica usamos Windows para no complicarnos la vida. Entonces, el programa ideal para almacenar los datos del servidor de tu MooOnline es SQL Server. Las versiones van a variar dependiendo de la season que tengas, obviamente. Después, ¿qué más? El cliente, también es importante, que es por donde tus usuarios van a poder ingresar al juego. Eso también va a variar dependiendo de la season que tengas. Y por último, puedes agregar algunos programas o archivos extra para mejorar la calidad de tu juego, como Anti-Hacks, que eso es muy importante, Launchers, Anti-Lacks y Skins Personalizados, que eso último viene más a criterio de los administradores, creo yo. Los conocimientos que vas a necesitar para poder montar el servidor no son la gran ciencia que digamos. Ojo, no estoy diciendo que es fácil, porque no lo es, pero con la ayuda de foros y videos se nos hace muchísimo más fácil todo. Capaz, necesitas un poco de conocimientos en SQL Server, pero tampoco sea muy complicado de entender que digamos, un tutorial de YouTube y listo el pollo. También existe una gran pregunta que creo que muchos se hacen y es que si necesitamos saber algo de programación para poder montar el servidor. Y lo cierto es que no. Quedate tranquilo que no vas a necesitar escribir código de ningún tipo, ya que para eso existen los programas predeterminados para cada season, como SQL Server, Mooditor y entre otros. Solo es cuestión de aprender a usarlos para no cometer errores y bugs dentro del juego a la hora de montarlo. Y para finalizar este punto es obvio que vamos a necesitar un poco de conocimiento de cómo montar un servidor. Para eso, como dije anteriormente, nos podemos ayudar de guías por internet. Recapitulemos un poco. Ya mencionamos los files, o sea los archivos, los requisitos necesarios y los conocimientos. ¿Qué nos falta? Un servidor donde hospedar nuestro online, obviamente, o sea un host. Este host puede ser de muchas maneras, bueno, en verdad dos tipos, hosting o TPS. El hosting es un servidor que está compartido con otros usuarios, por ende la capacidad de almacenar nuestros archivos es muy 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 limitado. Igual con lo que pesa los archivos del online no vas a necesitar mucho espacio que digamos. Casi toda la configuración viene por defecto del administrador del hosting, o sea que nosotros solo vamos a subir nuestros archivos, configurar el dominio y listo el pollo. El resto se encarga el hosting. También a tener en cuenta que tenemos un límite de sitios web o servidores que nosotros podemos hospedar. También la potencia del hosting se ve limitada, o sea la RAM, la velocidad, etc. Es por eso que algunos servidores muy online cuando tienen límite de velocidad o de capacidad y cuando los servidores están muy llenos de personas, o sea hay mucho tráfico, se produce ciertos lags, producto de la escasa velocidad que el host les da. Estos hosting son más que nada para proyectos pequeñitos como el que nosotros queremos hacer. Ahora bien, a diferencia de un VPS que es un Virtual Private Server, como su nombre lo indica, un servidor privado virtual, es un poco más caro que el hosting, o sea en dinero, ¿no? Pero a diferencia del mismo, casi no tenemos límite de velocidad y podemos hospedar las páginas web que queramos o los archivos que queramos, ya que tendremos mucha más capacidad de almacenamiento, estos servidores son exclusivamente para nuestro uso. O sea que va a ser solamente para nosotros, no lo vamos a compartir con nadie más, o sea que podemos configurarlo a nuestro gusto y configurar la velocidad que nosotros cerramos, el tipo de almacenamiento, etc. Pero, pero, acá sí vamos a necesitar algunos conocimientos de programación, más específicamente PHP y MySQL, y otro que ahora mismo no recuerdo. Eso es con respecto a los VPS. Ahora bien, con respecto a que si los servidores van a estar 100% en línea, o sea full time, eso va a depender más que nada que si el hosting no se rompa, o sea no se le rompa ningún componente de tipo hardware. Ya que es muy común hoy en día que los hostings sean como computadoras potentes que trabajan 24-7, ya que es posible montar un servidor en tu casa y poder hacer dinero. Pero ese tema creo que lo voy a dejar para otro video, ahora voy a concentrarme en esto porque si no me voy por las ramas. Después, los VPS mayormente tienen mejor mantenimiento, y si se llega a romper algún componente, mayormente tienen un equipo de respuesta para que tu servidor no esté offline, o sea no se caiga. ¿Se acuerdan que dije que dividiría el video en 4 puntos? Bueno, les mentí. Este es el quinto punto y creo que es igual de importante que los otros 4, y es crear una página web. Crear una página web les da más profesionalismo al servidor y además les está diciendo a sus futuros jugadores, a sus futuros clientes, que el MOO que ustedes están creando va muy en serio. O sea que se lo toman muy en serio y no que van a hacer esos típicos MOO online que abren y a la semana ya cerró el servidor. Como dije, da mucho profesionalismo al servidor y es una manera fácil de que tus usuarios puedan descargar el cliente, puedan registrarse, donar, ver estadísticas, ranking, etc. Ahora bien, si vos querés hacer una página por tu cuenta, no te olvides que tenés que pagar por el dominio de la misma, o sea pagar el nombre de tu página para que pueda ser colgada a la web. Y bueno, obviamente la creación de la misma. Para crear la página web la podés hacer obviamente con Wix, cosa que no lo recomiendo mucho que digamos, también podés pagar algún programador que te lo haga o hacerlo vos mismo. Ahora bien, digamos que no querés pagarle a un programador para que te haga la página web, que la querés crear vos mismo, lo que es hacer sin Wix, digamos. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué conocimientos vas a necesitar? O sea, vas a necesitar tres tipos de lenguajes de programación, HTML, CSS y JavaScript, si querés que tu página web se vea de 10. Y para concluir, voy a responder a la pregunta del título como conclusión del video y conclusión final. ¿Vale la pena abrir un servidor MU Online en 2022? Y la verdad, y como yo lo veo, es un no. Por lo menos en Argentina, donde si no tenés mucho conocimiento de lo anteriormente mencionado, lamentablemente vas a tener que pagar para crear un sitio web. Bueno, lo del host, es obvio que vas a tener que pagar sí o sí un hosting o un VPS. A menos claro que vos mismo te montes un servidor y fue, cosa que es posible tener un servidor en la casa. Eso sí, donde se te vaya la luz, chao todo tu MOU Online. También tené en cuenta que al ser un servidor nuevo, vas a competir con los que ya están establecidos en el mercado. Y son, digamos, conocidos por la comunidad. Lo cual se te va a hacer muy difícil hacerte conocido. A menos claro que, obviamente, pagues para marketing digital o lo hagas vos mismo. Que eso también sería una inversión de tiempo terrible. Por esas razones, es que para mi punto de vista, no considero rentable un MU Online en pleno 2022. Bueno, a menos que te chupen un huevo todo y tengas plata o tiempo de sobra y pongas manos a la obra. Pero para personas comunes y corrientes como nosotros, creo que eso es una misión muy difícil. No dije imposible, pero sí muy difícil. Y finalmente, una aclaración importantísima antes de cerrar el video. Esto no es una guía de cómo montar un servidor MU Online. Sino más bien los requisitos que necesitamos y los conocimientos necesarios para montar uno. Yo estoy definiendo conceptos y compartiendo conocimientos que extraigo por toda la internet para organizar a los que quieran incursionarse en este hermoso mundo del MU Online. Y bueno gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle un buen like. Y si sos nuevo en mi canal, no te olvides de suscribirte. Que siempre subo cosas acerca del MU Online. Y bueno gente, un saludo a todos y hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!